La selección Valle del Cauca se cronó campeona de la segunda versión del torneo 30 horas de fútbol de salón, tras vencer en la final a Tuluá Fútbol de Salón por definición desde el punto penal, luego de terminar empatados a tres goles durante el tiempo regular. Felicitar primero a todos los organizadores, a Jomba por este gran evento donde se vio un gran nivel técnico y táctico, contentos, un balance positivo porque nos estamos preparando para la eliminatoria de los Juegos Nacionales que se va a realizar en el mes de diciembre en la ciudad de Buga. Contento, el equipo se mostró muy bien, enfrentamos rivales como Calda, Rizaralda, el mismo Quindío, equipos de Bogotá y bueno, gracias a Dios se nos da este triunfo. De igual manera el equipo campeón contó con el goleador del torneo John Vente, quien alcanzó 11 anotaciones durante las 30 horas de fútbol de salón. No, pienso que desde la parte gerencial del empresario John Vazpor, agradecerle por la invitación, venimos con la selección Valle, venimos con el objetivo de conseguir el título, es un torneo muy extenso donde participaron excelentes rivales, excelentes equipos, muchos jugadores profesionales, equipos muy buenos como equipos de Armenia, de Pereira, darle las gracias por haber llegado a esa instancia que era lo que queríamos, logramos conseguirlos, eso nos sirve para el proceso de Juegos Nacionales. ¿Ratica una vez más que usted es un goleador en esta disciplina deportea? Sí, uno siempre en esa oposición, como lo he dicho anteriormente, trata uno de colaborarle a los compañeros recibiéndole y lo que le gusta a uno, hacer gol. En esta ocasión se me da otra vez la oportunidad de quedar goleador de un excelente torneo, muy contento y seguiré trabajando para lo que viene, para Juegos Nacionales y esperar si se da otra gran oportunidad. Para la organización, esta segunda versión del torneo 30 horas, continuas de fútbol de salón, el balance es más que satisfactorio y desde ya inician los preparativos de la tercera versión de este importante evento deportivo. Sí, este año contamos con una participación total de 12 delegaciones, la mayoría de otras ciudades fuera del departamento del Quindío, esto nos deja muy contentos, ya que esto ha trascendido fronteras, como lo nombré anteriormente. La idea es posicionarlo con la ayuda de la empresa del sector privado, de Indeportes, de Lindera, la idea es fortalecerlo, poder contar con una bolsa de premios mucho más amplia para el próximo año, porque esta disciplina lo que mueve, o sea, lo que incentiva a los jugadores es una buena premiación, entonces estamos tratando de gestionar, hacer todo lo posible desde este mismo momento, apenas terminamos la final, pero ya estamos pensando en la próxima versión. El torneo, que se realizó en el Coliseo del Sur de la capital quindiana, dispuso de 12 equipos que durante 30 horas compitieron por una bolsa de premios superior a los 6 millones de pesos en el marco de la programación deportiva del aniversario número 129 de la Ciudad Milagro.